PABLO PODESTÁT MIR NICOLÁS Punto exacto, la cosa tibia Sé cuánto valgo, sé lo que dice tu familia My girl, my niña No me llames, ni me esperes, ni alteres Debes entender que tengo el fondo sin línea Me siento bárbaro, siento un espárrago Sé muy bien que quieres volar como un pájaro My love, relax Tras el tiempo nuestro amor es un disfraz Una coca sin gas, sin chasco, gusta fármaco Qué garcha, ¿no? ¿Por qué no nos quedamos en el garcha? Go, destaca el chaco, yo Solí enviagarme en tu polvo Volverme un adicto a tu porno Entre letras, un texto y un textra Entre tetras, tu sexo y tus tetas ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Quién más? Me quema más que tus piernas I miss you, trato de ser un prófugo La soledad del último porro se lo fumó Soy una pared recién pintada Que no cambia de cara Y tras la lluvia es pintura sin hidrófugo No me gusta esperar, pero igual te espero Sentado, rompí tu carta pa' ser un tuquero Pasa y costumbre Estando lejos te sigo viendo desde la cumbre Ven a que mi sentimiento estumbe Eres la bitch preferida de aquel burdel Faso a paso volábamos con éxito Hoy soy un ave pero un pájaro doméstico Jugué con fuego y partí el vidrio Jugaste vos y no aguanté el equilibrio De nastro y limpio Arrojé tu corazón al precipicio Nada fue como al principio Y cada vez que yo pase por ese sitio Estarán todas nuestras sonrisas de niños Recordaré tus señas, todos tus guiños Mis manos durmiendo en tu corpiño Y cada vez que yo pase por ese sitio Estarán todas nuestras sonrisas de niños Recordaré tus señas, todos tus guiños Mis manos durmiendo en tu corpiño En el mundo, mothafuckin' bitch Yeah, it's like that A proponista, dir ni las Una vez más Once again, once again Uno, dos, uno, dos Controlando en el micro V-Studio, V-Studio Vodka, Vodka Yeah Vodka, Vodka